Que levanten la mano las mujeres solteras Que vinieron a bailar La que no pide permiso de salir a donde quiera Y la pena es olvidar Que levanten la mano las mujeres solteras Que tienen la libertad De tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre Y en la escuela gobernar Esta noche vengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso pa' salirme a donde quiera Ya me cansé de llorar por culpa de una traición Y siento que tengo ya callos en el corazón No me importa lo que piensen Si estoy tomando una copa No hay perro que a mí me ladren Porque estoy libre quiero gritar Que levanten la mano las mujeres solteras Que han sufrido por amor Las que han sido maltratadas y ofendidas por un hombre Que no tiene corazón Que levanten la mano la que mandan en su casa Y vinieron a gozar La que no tiene marido porque no lo necesita Ellas saben trabajar Somos libres como el viento Que viene de la montaña Y echamos para la calle Al hombre que nos engaña Si a la mujer la soy Dios De la costilla de Adán Eso no quiere decir que nos puede maltratar El hombre que a mí me quiera Debe saber que me gusta Será ley de bien beceras Por eso ahora quiero bailar Que levanten las manos Las solteras Que peguen un grito Las solteras Que canten conmigo Las solteras Que sigan siendo libres Las solteras Y las solteras gozando Con flor de toloache Que levanten las manos Las solteras Que mandan en su casa Las solteras Que sigan gozando Las solteras Que levanten las manos Las solteras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!